Toda la polémica entre Olivia Wilde y Florence Boog en medio del estreno de Don't Worry Darling y el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Payne. En los últimos días las sospechas que sostienen que hay diferencias entre la protagonista de la mencionada película y su directora aumentaron cada vez más especulando con que hubo una serie de incidentes durante el rodaje de la filmación. Sumado a esto recientemente se volvió viral un video donde se lo puede observar a Harry Styles ingresando a la sala donde se proyectaba el largometraje en el marco del festival de Venecia y de manera imprevista presuntamente escupió a su compañero. Si bien las imágenes generaron opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales con quienes argumentaban que no lo había hecho y quienes sostenían que la grabación quedaba evidenciado que sí lo había escupido lo cierto es que la reacción de Payne provocó más polémica dado que se lo ve que queda sorprendido durante un tiempo y luego ríe mirando hacia abajo. Por su parte el cantante había evitado el contacto visual con quien es el coprotagonista del largometraje saludando a otros miembros de la audiencia detrás de él. Sin embargo algunos fanáticos deslizaron la posibilidad de que en verdad el actor haya tenido esa actitud simplemente porque quizás no sabía dónde había dejado sus lentes y al descubrir que los tenía entre sus piernas tuvo esa reacción. Además en otro video que se divulgó recientemente se puede observar como unos segundos después ambos hablan normalmente. De igual manera este hecho puntual solo potenció una polémica que ya había surgido anteriormente dentro del elenco ya que el estreno se dio en medio de un escándalo por la ausencia de la actriz protagónica Florence Pugh quien no estuvo en la rueda de prensa. Días atrás su vocero había confirmado que no iba a hablar con la prensa. Además en la proyección la directora Olivia Wilde y Pugh se sentaron separadas y nunca se sacaron una fotografía juntas sin el resto del elenco. Estos comportamientos terminan de favorear los rumores de una mala relación entre ambas ya que aparentemente habrían tenido diferencias que llevaron a limitarse a mantener una relación específicamente profesional y con un distanciamiento que provocó tensión entre ellas y sus compañeros. Uno de los temas que deslizaron como motivo de las molestias de la actriz para con la directora fue que habría comenzado una relación amorosa con Harry Styles en medio de las grabaciones considerando esto como algo poco profesional ya que presuntamente pasaban demasiado tiempo juntos durante el rodaje. Esto se amplificó luego de que un aparente asistente de producción de la película subió un video a TikTok en donde de forma indirecta confesó que Wilde habría estado muy pendiente de Harry Styles al punto tal de que Pugh terminó dirigiendo varias escenas llegando a tener fuertes discusiones entre las dos. Además sobre el final de las grabaciones Wilde habría hecho firmar a todos los integrantes un acuerdo de confidencialidad que provocó más tensión y habría tomado una actitud hostil en medio de su romance con el cantante. Aproximadamente en septiembre del 2020 se supo que estaban manteniendo un noviazgo aunque públicamente se los vio juntos por primera vez en una boda en enero del 2021 confirmando de esta manera que su amistad se había convertido en algo más. Esto generó suspicacias dado que la directora habría esperado un tiempo prudencial para anunciar su nuevo amorío tras separarse del actor Jason Sudeikis con quien tiene dos hijos en común. Por otro lado las diferencias quedaron evidenciadas en la indiferencia de la propia Pugh para con Wilde ya que jamás la mencionó en sus redes sociales ni compartió publicaciones de la película que hizo la directora. Asimismo otro de los detonantes por lo menos que se conocieron mediáticamente fue que Wilde había hecho declaraciones ante la prensa que no fueron bien recibidas por Pugh al hablar de las escenas de sexo que aparecen en la película y puntualizar en su búsqueda de mostrar lo que es el deseo sexual y el placer femenino hablando concretamente de un fragmento en donde Harry Styles le practica sexo oral a Florence esto provocó que Pugh contestara de forma indirecta en otra entrevista en la que precisamente sostuvo lo siguiente cuando se reduce a tus escenas de sexo o para ver al hombre más famoso del mundo caer sobre alguien no es por eso que lo hacemos, no es por eso que estoy en esta industria obviamente la naturaleza de contratar a la estrella del pop más famosa del mundo vas a tener conversaciones como esa eso no es lo que voy a discutir porque esta película es más grande y mejor que eso y las personas que lo hicieron son más grandes y mejores que eso en ese sentido Olivia redobló la apuesta al volver a efectuar otra nota en donde volvió a hablar de las escenas de sexo aseverando que en su film solo las mujeres llegaban al orgasmo y que los hombres no dejando de manifiesto un posicionamiento sobre el tema igualmente todo este hincapié mediático sobre la sexualidad dentro de la película se barajó que esté relacionado con una intención de promocionar más el largo metraje y generar atención para que la gente vaya a ver a los cines en tanto que también dentro de esa misma nota que dio un prestigioso medio estadounidense la directora prosiguió la polémica luego de sostener que había despedido a Jaya LaBeouf de la película para cuidar a Florence lo cierto es que el actor que anteriormente estuvo envuelto en varias situaciones escandalosas vinculado a hechos de violencia iba a ser el protagonista de la película pero finalmente fue reemplazado por el ex One Direction esto ocasionó la rápida reacción del actor que decidió contactar al medio en cuestión y afirmar que no lo habían echado sino que él renunció porque no contaba con los tiempos necesarios para ensayar con sus compañeros agregando pruebas de que Wilde lo quiso convencer de que cambie su decisión entre estas y evidencias además de aportar captura de pantalla de un supuesto chat mantenido con ella se pudo ver un video grabado por la propia directora en agosto del 2020 en donde aparentemente hablaba al respecto dejando en evidencia su postura I feel like I'm not ready to give up on this yet and I too am heartbroken and I want to figure this out and you know I think this might be a bit of a wake up call for Miss Flo and I want to know if you're open to giving this a shot with me with us if she really commits if she really puts her mind and heart into it at this point and if you guys can make peace in concreto la película sigue generando más repercusión por las polémicas entre sus integrantes que por lo que significó su recepción artística considerando que luego de su estreno en el festival de Venecia solo consiguió 4 minutos de aplausos que son considerados poco tiempo en relación a otros lanzamientos además de que la crítica especializada no dio buenas opiniones al respecto en ese sentido la única que fue valorada con cierto elogio fue la propia Pug quien se destacó por su interpretación siendo la más sobresaliente de una película catalogada como superficial aunque en definitiva quien tenga la última palabra será el público ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!